Cuando siento que el mundo se derrumba Ahí estás tú para decirme que todo va a estar bien El sonido de tu amor retumba dentro de mi corazón Pinta lienzos de color de esta obra, llámate el compositor Que me enamoró, me ha renovado la fe Y yo lo entregaría todo por amarle siempre Ya que borró lo que viví Y ahora que estoy en él no me hace falta nada Todo lo que viví ya yo lo boté Eso no quedó ni en jueves de los DVD Quedó atrás, comencé a vivir en él Así que tú también atrévete, tete Yo me escapé de tu propósito como Jonás Perdí la paz, te negué como Cefaz Lejos de ti me perdí, ya no daba más Pero aprendí que contigo ahora soy capaz Que me enamoró, me ha renovado la fe Y yo lo entregaría todo por amarle siempre Ya que borró lo que viví Lo que viví Ahora que estoy en él no me hace falta nada Atrévete a reír, atrévete a soñar Que después de la tormenta que el sol vuelve a brillar Se gana, se pierde, se baja, se sube Lo que ayer fui no lo verás ya ni en YouTube Estoy cumpliendo tu propósito como David Como Melgar creo en ti, ahora soy feliz Mi parca nos hunde si estás aquí Yo viviré solo para ti Por ti yo respiro Camina conmigo Por ti yo respiro Camina conmigo Cuando siento que el mundo se derrumba Ahí estás tú para decirme Que todo va a estar bien El sonido de tu amor retumba dentro de mi corazón Pinta alienzos de color De esta obra llámate el compositor Ya me enamoró Me ha renovado la fe Y yo lo entregaría todo por amarle siempre Ya que borró lo que viví Y ahora que estoy en él no me hace falta nada ¡Gracias! 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 Gracias.